Hay muchas personas, por ejemplo, a mí me gusta una canción que es el músico chiflado de Rigo Tobar, que ah, esa como prende, pam, pam, pam. ¿A ti cuál te gusta? A mí me gusta La Flaca. A mí me gusta La Flaca, claro. Ahora, y yo le quisiera preguntar a una persona de mucha altura, categoría y sobre todo de mucho dinero. Con nosotros y con ustedes, aquí está la Diva de México. ¿Diva? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire, mi querida Diva. ¿Diva? Ok, eso de que a ti te gusta La Flaca, yo puedo decir otra cosa. No, pero es la canción, es la canción que me refería. A mí me gusta La Flaca, La Flaca. Yo digo que ¿por qué una flaca? Si hoy es viernes erótico, puede ser una gordita también. Ah, una gordita sexy. Que haya carne para donde agarrar, Diva. Claro. Bueno, Rubén, tú ni digas de carne, que te ves muy flaco, la verdad. Ah, muchas gracias, mi querida Diva, muchas gracias. Me gusta cómo te ves a cuadro, lo tratas muy bien. No puedo decir lo mismo de tu compañero, pero... Ah, ¿por qué si ya está bien delgado? Acabo de bajar 15 kilos, Diva. No, no digo de usted, digo de Jerónimo. Ah, bueno, ah, bueno, ese sí. No, no se crea mi querido Jerónimo, mi querida Diva. ¿Qué tenemos para el día de hoy, en este viernes erótico, esos memes, esa indiosincrasia? Es viernes erótico y quiero que pongan, por favor, suchéame, si no haces el favor, el meme que tengo de la felicidad. Para todos ustedes, allá en la colonia pobre que están viendo su televisor, la felicidad no se sueña. Se vive. Se vive. Claro, eso es algo muy importante, Diva. ¿Usted la vivió, Diva, de joven? Y de vieja también, de chica maromera y de vieja payasta. Oiga, ¿aquí cuántos años tenía, mi querida Diva? Digo, yo sé que eso no se le pregunta a una dama, pero qué guapo. Yo, pero tenía menos de 50. Ándale. Tenemos otro meme, Diva, por favor, que lo recibimos a través de su Facebook, que tiene más de un millón. Ahí, ¿de la foto lo tienes ahí a la mano? ¿Perdón? El de la motocicleta. Ahí estamos ya al aire, que te caíste de la motocicleta. Y foto para Facebook. O sea, ¿qué le pasa? Lo acaban de atropellar y foto para Facebook. Hoy se está quemando la espalda el muchacho. Mira, quiero decirles que hemos caído en una etapa o moda, donde todo lo que sucede lo tienes que retratar. Me ha tocado ver en cuentas de redes sociales, donde está el señor Moribundro en el hospital y dice la hija, aquí cuidando a papá en el seguro. Aquí estoy cuidando a papá en el seguro. A papá grande. Sale vuelo con la varis y esclamada. Sí, ¿verdad? Oiga, Diva. Eso sucede. Aquí cuidando a papá grande en el seguro. Oiga, hasta incluso hasta... Hasta salen los demás pacientes. No, no, no. En Féretros. Hay gente que se ha tomado selfies increíbles. De verdad. Diva, ¿le puedo hacer una pregunta íntima? Dispensa. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel Cantú. En gente regia como tú. Miguel Ángel Cantú. Guatísimo, de mucho dinero. Me encanta verte siempre en los casinos. Ya no voy. Cuéntame. Ya no voy. Diva, una pregunta íntima. ¿Usted cuál fue el selfie más atrevido que se hizo? Ah, buena pregunta. Bueno, pues el más atrevido no tengo ahora. Tengo fotos atrevidas antes de que existiese el selfie. ¿Cómo era, Diva? Descríbala, por favor. Pues eso no se puede decir en televisión y menos a este horario, pero le voy a decir a usted una cosa. No me vaya a salir como cuando salió con Jacobo Sabludowsky diciendo el nombre de sus caballos. Ahorita no se puede decir eso. No, no. Por eso le digo al chamaquito del casino que no puedo decir esto. Hay un selfie más, ¿verdad? Hay un selfie más. Un meme más. No, hay un meme más. Un meme más. Ahí estamos viéndolo, Diva. Pero ama a los que están contigo en las malas. Eso sí merece tu amor. ¡Vámonos! ¡Sas Culebra! Tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito en las redes sociales, en mi Facebook de la Diva. ¿Por qué? Porque a los que están en las buenas, pues claro, bendíngelos, quiérelos. Y al que no, pues yo lo bendigo el doble porque va a sufrir mucho sabiendo que siempre me va a ver muy bien. Oiga, Diva, y estamos viendo el meme. El que acaba de decir. Y ese meme tiene mucho que ver con el Día de la Felicidad, amigo. Exacto. Bendecir. ¿Verdad? Siempre bendecir. Bendecir. Ese es el bonito. Y qué mejor felicidad que ver la camisa, los colores vivos de ustedes. Gracias. Esos colores a cuadros, esas camisas a cuadros que están muy bien de temporada. ¿Verdad? Así, allá en tu colonia pobre, ¿verdad? Donde agarramos las cortinas para hacernos camisas. Oye, el movimiento que le dije la semana pasada, Rubén. Sí, ¿verdad? Anda vestido de los 50. Diva, muchísimas... 50 pesos la blusa y 50 el pantalón. Ándale, pues. Gracias, Diva, por estar con nosotros un viernes más. Nos vemos el próximo viernes. Y a la noche, el viernes erótico. El viernes erótico. Los amo, chicos. Qué gusto verlos. Gracias.